Hoy, hay más de 21 millones de personas que viven con VIH y tienen acceso a tratamientos antirretrovirales. Este es el fruto de una alianza inédita de médicos, pacientes, científicos y autoridades. Y desde el origen de esta unión, MSD ha estado presente. Realmente a los médicos en todo el mundo nos llevó un tiempo a entender que lo que estamos viendo era una enfermedad nueva. Entre 1983 y 1990, el SIDA se convirtió en epidemia en México. Al no existir medicamentos ni especialistas en la enfermedad, el riesgo de muerte era muy alto. Comparado con lo que ahora podemos hacer por estos enfermos en aquel entonces, pues era muy poco. A la falta de medicamentos, se añadió un agresivo entorno de discriminación, provocado por el mito de que el virus se transmitía por cualquier contacto. Entonces y ahora, el día del diagnóstico positivo es una sacudida. Yo me negaba. Ya sabes que a veces, aunque tengas la verdad en tus ojos, dices no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y me dice que salir positivo, la prueba, salió reactiva. Y me recuerdo que fue uno de los peores días porque salí sintiéndome de la clínica como un enfermo. Algunos de los médicos que lo encararon en un principio fueron Guillermo Ruiz Palacios, Samuel Ponce de León, José Cifuentes, Juan Sierra Madero y Luis Enrique Soto, en los Institutos Nacionales de Salud. El primer gran resultado fue establecer el papel de la proteasa en el ciclo de replicación del virus y entregar al mundo científico en 1989 la estructura cristalina de esa enzima clave. En 1992, MSD propuso a otras compañías colaborar para desarrollar medicamentos contra el VIH. Y siete años después, se logró algo histórico. En la Conferencia Internacional de Sida de 1996 en Vancouver, se presentaron los resultados de que la combinación de tres fármacos mostraban sus efectos. Por primera vez vimos realmente que todas esas infecciones asociadas a las personas que vivían con VIH se pudieron ir limitando y que mejoró el pronóstico de vida de los pacientes. En 1996 hay otro gran hito histórico. Se dispone o tenemos ya acceso a inhibidores de proteasa con una potencia muchísimo mayor que cualquier combinación de dos nucleócidos. Se crea el concepto del cóctel en este concepto de mezclar varios componentes y también se crea un concepto absolutamente fundamental que es el tratamiento antirretroviral sumamente activo o TARSA. Por un momento, se pensó que la epidemia del VIH terminaría rápidamente con el nuevo cóctel antirretroviral, pero no fue así. It certainly didn't turn out that way. So I'm glad that, you know, that we continued the work that we were doing, which was to investigate different kinds of therapies, in particular therapies focused on the HIV integrase enzyme. En 1998, MSD presentó su inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa. En 2007 aparece una nueva clase por su mecanismo de acción, que ofrece ventajas sobre los tratamientos existentes. So, you know, if it weren't for the work that we did, both the basic science work that eventually led to the path forward, to discover the drugs that eventually became the first integrase inhibitor, you know, I think many people wouldn't be alive today. La enfermera me decía, me dice, qué bueno que despertaste. Me dice, hay un señor aquí que he estado aquí a tu lado desde que tú entraste. Me imagino que es tu papá. Y le digo, no, es mi abuelo. Me dice, no sabes lo que ha pasado él aquí, en este lugar. Tú has estado dormido. No sabes nada, ¿no? Pero él ha tenido que pasar por mucho aquí. Se han muerto aproximadamente el 80% de personas que han ingresado a terapia intensiva desde que tú llegaste. Y cada que alguien se moría, él pensaba que tú te habías muerto. Entonces, es algo muy fuerte. Me dice, tienes que salir de aquí y tienes que cuidarte y no vuelvas a regresar aquí. MSD es pionero en el desarrollo de tres fármacos que ayudaron a frenar la replicación del VIH al inhibir la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Y la historia no está terminada. Todavía tiene muchas páginas en blanco para nosotros en MSD. Naciones Unidas busca frenar la epidemia mundial de virus de inmunodeficiencia humana para el año 2030. En MSD tenemos historia con el VIH. Porque estuvimos, estamos y estaremos en este recorrido singular de la especie humana.